En la sesión del órgano colegiado de administración y decisión OCAD Caribe, que se llevó a cabo ayer martes en Ciena en Amaddalena, con presencia de los gobernadores y alcaldes de esta región, fueron aprobados tres importantes proyectos para el municipio de Agustín, Codazzi. El mandatario municipal Luis Vladimir Peñalosa Fuentes indicó que fue aprobado el proyecto de mejoramiento de la calidad educativa mediante la implementación de las TIT y espacios tecnológicos especializados en las instituciones educativas del municipio por un valor de 5.763 millones y dos proyectos de mejoramiento de vías urbanas, uno que comprende los barrios Camilo Torres, Antillana, El Bosque, Las Delicias, El Paraíso, Buenos Aires, San Vicente, El Líbano y Los Laureles por un valor de 8.541 millones y otro que comprende los barrios Las Margaritas, Trujillo, San Martín, 15 de noviembre y el estadio por valor de 3.162 millones. Peñalosa Fuentes se mostró complacido con la aprobación de estos proyectos que van a mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos sectores del municipio de Codazzi, que anhelaban conver sus vías pavimentadas en cuanto al proyecto educativo a las instituciones educativas que darán a las vanguardias tecnológicas para una mejor formación de los jóvenes. A eso le estamos apostando desde la administración Codazzi con futuro manifestó. Estos proyectos cuentan con el visto bueno del Departamento Nacional de Planeación y la Oficina de Infraestructura del Cesar y se encuentran listos para ser ejecutados, puntualizó el alcalde de los codacenses.